es por huancayo versus adt tarman se verán las caras en el estadio y pd por la jornada 6 del clausura 2022 será un encuentro en donde ambos elencos tratarán de quedarse con una nueva victoria en el certamen el cuadro de es por huancayo luego de alcanzar su primer triunfo en la competición tras vencer por 4 a 0 a manucci en la jornada 4 del concurso y además de haber descansado en la fecha anterior intentará seguir por el camino de la victoria ahora la meta es vencer al adt como local para ello el rojo que marcha en la decimocuarta plaza con 4 puntos desea alejarse cada vez más de los últimos puestos en la clasificación pretende sacar provecho de su localía y adueñarse de las tres unidades no obstante para el elenco huancayo no será un desafío nada fácil pues su rival de turno llega súper motivado tras derrotar por la mínima diferencia a binacional y de esa forma conseguir su segunda alegría en la liga doméstica ahora en su visita a huancayo el vendaval celeste que se sitúa en la undécima plaza con seis unidades tratará de dar el gran golpe y retornar casa con un resultado favorable que le permita mejorar su situación en el clausura para este compromiso es por huancayo se presentará sin ninguna baja en su plantel en cambio el cuadro visitante dirigido por el técnico franco navarro no podrá contar con mario ramírez por sufrir una expulsión en la última presentación de los ascendidos esta temporada a la primera división del fútbol peruano y